Si la derivada de f es continua en el intervalo 0, infinito y el límite cuando x tiende a infinito de la función f es igual a 0, vamos a demostrar la siguiente igualdad. Recordemos que la integral de 0 a infinito de la derivada de f se define como el límite cuando p tiende a infinito de la integral de 0 hasta p de la derivada de f. Ahora, como por hipótesis la derivada de f es continua en todo el intervalo 0, infinito, en particular va a ser continua en el intervalo 0, p, por tanto ahí puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo y así obtengo que esta integral es igual a f de p menos f de 0. El límite cuando p tiende a infinito de esto pues va a ser solamente el límite cuando p tiende a infinito de f de p, pues esto es una constante. Y ahora, como por hipótesis esto es igual a 0, es donde obtenemos que esta integral en efecto es igual a menos f de 0. y ahora, como por hipótesis es igual a 50% de soz beauty. Y ahora, como por eso, son unas